¡Largalo porque te mato yo! Es una escena que mezcla la violencia de estos tiempos con un hecho de inseguridad. Es que un delincuente ingresó a robar a una heladería y lo hizo con un cuchillo, pero no se esperaba tener resistencia. Cada vez hay más de estos episodios de gente que va a robar solo con cuchillos, sin siquiera arma de fuego. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay necesidad? Porque el hombre decía, bueno, tengo un hijo enfermo, qué sé yo. O hay una táctica para decir, no, yo no tenía arma de fuego y lograr así una mejora si lo detienen en instantes la historia completa. Y habló Vitete Sellanes. Vitete Sellanes es el jefe de la banda del robo al Banco Río, un robo del siglo. Quienes tienen más de 30 recordarán de qué persona le estamos hablando. Bueno, Vitete Sellanes en el año 2017 fue expulsado de la Argentina. La sorpresa se dio cuando tuiteó y al parecer estaba en el partido en Rosario Central. Teléfono para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene a cargo las fuerzas federales. ¿Entró el ladrón del siglo a la Argentina a ver el clásico entre Rosario Central y Peñarol? Donde además hubo incidentes. No solo, no solo vamos a tener la palabra de Vitete Sellanes, sino que a lo mejor hasta les develamos la incógnita. Le habla Luis Mario Vitete Sellanes desde, ahora sí, desde la República Oriental del Uruguay. Ya sé que quería hablar conmigo de fútbol, pero no puedo. Un abrazo. Y también en América Noticias te vamos a mostrar la tapa de la polémica. A ver, hubo todo un capítulo en la vida de Gonzalo Valenzuela a partir de esta tapa. Es la tapa en donde él responde sobre una denuncia por presunto abuso sexual. Bueno, está la tapa, pero también las palabras de sus allegados. Estaba aquí en primicia, ustedes conocieron en América Noticias, la palabra de la denunciante. Se sabía que esta revista iba a salir, pero ¿qué repercusiones, Dani? Muchísimas repercusiones porque a partir de esta tapa, precisamente, es donde Carla Rocha, la denunciante por abuso sexual de Gonzalo Valenzuela, habló por primera vez aquí en América Noticias y explicó los pormenores de esa situación. Lo cierto es que a través de esta tapa, cuando el periodista le pregunta por esta denuncia, simplemente Gonzalo Valenzuela dice que está en manos de la justicia. Y a partir de ahí se reabre toda la causa. Y hoy vamos a escuchar la palabra de Mirta Alegrán. No nos olvidemos que en su momento fue pareja de Juanita Viale, su nieta, y por supuesto, opina al respecto. Tenemos que preguntar por la denuncia que recibió Gonzalo Valenzuela de una actriz chilena por abuso. No estoy al tanto. ¿No sabía de esta noticia? No, de verdad, honestamente no estoy al tanto. Y Juana no me dijo nada, no estoy al tanto. ¿En Chile pasó? Sí, en Chile. Ella es chilena, es periodista y actriz. Estuvo en Intrusos hablando. No me incumbe. ¿Le sorprende esta noticia, esta denuncia? Sí, me sorprende, es desagradable. Adiós, un besito. Usted tenía muy buena relación con él. Tengo muy buena relación con él, pero desconozco el tema. ¿Pero habla seguido con él? No, cuando vienen los cumpleaños de los chicos, ahí nos vemos. Se causó mucha sorpresa esta noticia en todos. Sí, sí, fea. Salvaje golpiza en una hamburguesería. Y hay que decir que lo que vamos a ver es realmente de una violencia extrema. Ustedes imaginan un famoso lugar de comidas rápidas en donde un hombre de seguridad, el hombre que controla la seguridad en el local, se acerca a dos jóvenes, les dice que no pueden grabar, pero esta situación termina en trompadas dentro del local. En trompadas y palazos, además porque los jóvenes estaban grabando una situación que pasaba afuera. El hombre se pasó un exceso de celo, le dijeron acá no filma nadie y él se lo tomó muy a pecho y pensó que así iba a ser mérito. Terminó a los palazos y por supuesto hay que decir que terminó echado de la empresa porque se supone que una persona de seguridad tiene que cuidar a los clientes. Y te das cuenta que ellos no entienden lo que está pasando, no entienden el grado de agresión. Recordemos que todo esto empieza con un no podés filmar flaco y termina de esta forma, impensado en estos tiempos que puede una persona reaccionar con este grado de violencia contra dos clientes. Imagínate la mala publicidad que le termina haciendo para la cadena de hamburguesería, si fui a comer unas hamburguesas me cagaron a palos. Y es que fue lo que pasó y además hay que decir que por supuesto se abren un montón de especulaciones. ¿Era una pareja de chicos gays? ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación? ¿Realmente es una persona fuera de sus cabales que le molestó que filmen y que por eso reacciona violentamente? ¿O hay un tema homofóbico dentro de esta situación que también se está cuestionando? Ustedes verán que uno de ellos tiene un celular en la mano que registra toda la situación. Vamos a ver lo que ellos registraban. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es lo que grabaron los propios agredidos. Y además, insisto, estaban filmando algo que pasaba afuera porque de afuera una persona que evidentemente está un poco desequilibrada empezó a arrancar carteles y empezó a forcejear con la policía de la ciudad. Entonces, lógico, vieron lo que estaba pasando los muchachos y lo empezaron a filmar hacia afuera. No es que estaban grabando una denuncia que tuviera que ver con el local de hamburguesería. Por eso no se entiende la reacción del guardia de seguridad. Pero a lo mejor Gonzalo Sorbo, que está ahí en caballito, nos puede explicar algo de lo que pasó. Sí, Rolando Soledad. Estoy con David y Rafael, las víctimas de esta golpiza. Y tal vez es un acto que hacemos muchos ahora cuando vemos o un acto de violencia o un acto que nos llama la atención. ¿Qué es lo primero que hacemos, Rolando Soledad? Agarramos el celular y filmamos. ¿Desde cuándo no se puede, Gonza? A ver, ¿desde cuándo no se puede filmar con tu celular? Es un delirio. Mirá, hay... Claro, tal vez tenés algunos locales que te dicen adentro de mi local no podés filmar. Sin embargo, lo que hacía Rafael no era filmar ni siquiera dentro del local, sino una situación externa que le llamó la atención, lo que estaba sucediendo, si era un ladrón o si era un policía que estaba agarrando a una persona, un vagabundo. No importa la situación afuera. Lo cierto es que adentro del local, cuando el seguridad los ve a ustedes con el celular, empieza a pegarles. A ver, estamos hablando, Soledad Rolando, de que Rafael terminó todo moletoneado y David con la cabeza rota con cuatro puntos. Chicos, primero, ¿cómo están en este momento? Bueno, gracias por este espacio. La verdad que estamos bastante nerviosos, ¿viste? No es bonito ni lindo la situación que vivimos. La verdad que queremos alguna respuesta de la empresa, porque no nos parece lógico la forma ni la manera en que nos trató esta persona. No estábamos haciendo nada malo, como tú dijiste. Por ahí todo el mundo quiere hacer el comentario de que tenía razón el de seguridad de mostaza, que bueno, que no podíamos grabar, etcétera, etcétera. Pero primero, nosotros no estamos grabando nada anormal de la empresa. No le estamos grabando la bóveda de seguridad ni estamos grabando las cajas de seguridad. Nosotros estábamos grabando una situación externa del vidrio hacia afuera. Como tú mismo lo dices, nosotros siempre andamos con el teléfono en la mano. Vemos que cae un pájaro del árbol y queremos grabarlo, ¿viste? Y lo querés grabar. Por lo que sea, en ese momento estábamos grabando una situación rara de la policía con un individuo afuera que la verdad nos tiene sin cuidado. Porque la verdad es que no nos importaba en ese momento eso, sino dejar grabado constancia de cualquier cosa. El de seguridad, como se ve en el video, nos dice de una mala forma desde el principio que no podemos grabar, que no podemos grabar. La verdad que a mí sí me... Ok, perfecto. Gracias. Ahí tenemos un inconveniente con el móvil de Gonzalo Sorbo. Enseguida vamos a retomar la transmisión. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no es que no se puede grabar. No, no, no hay nada que impida que grabes. Si hubieran sido influencers, un video hogareño, cualquiera lo graba en el lugar, un video familiar. No hay nada que impide que grabes. ¿De cuándo no se puede grabar? No está prohibido grabar. Y en el caso de que esté prohibido grabar, de ninguna manera podés golpear a alguien porque está grabando. O sea, por eso yo, Gonzalo, a ver, volvemos con ustedes y yo quiero ir concretamente a una pregunta. Y es, quiero saber a los chicos qué es lo que ven detrás de todo esto. ¿Qué es lo que ven? Si realmente creen que ya había alguna mirada fea previa. ¿Qué es lo que ven ustedes? Sinceramente, nosotros ingresamos a cenar como cualquier otro día. Estábamos re tranquilos. Hicimos el pedido, nos sentamos a almorzar. No tuvimos en ningún momento contacto con esta persona. Hasta el momento que nos empezó a hablar mal y agredir y todo lo demás. Sí, no sé, cuando ingresamos estuvimos afectuosos, como siempre, comiendo, cenando, compartiendo como cualquier pareja. Y de repente toda esta situación nos sorprendió porque hasta en algún momento nosotros lo ignoramos porque no entendíamos el sentido... ¿Por qué tardaron en darse cuenta? De por qué nos estaba... Eso nos da la sensación con el video. Claro, ni siquiera entendíamos. Hasta que se dieron cuenta que efectivamente les estaba agrediendo. Exacto. En un momento le preguntamos a unas personas de mostaza del local, ¿por qué nos tienen que sacar? ¿Por qué nos tienen que golpear? ¿Por qué nos tienen que agredir? Si nosotros no estábamos generando ningún disturbio ni tampoco infringiendo nada. Entonces ahí fue donde decidimos ignorarnos y esta persona se nos vino por detrás porque en la filmación se ve que él dase toda la vuelta y cuando viene nos empieza a atacar, nos empuja, nos empieza a dar palazos. ¿De dónde sacó el palo ese con el cual les pegaba? Lo tenía como en un bolsillo, ¿viste? Era como un caño más o menos de este tamaño y era como retráctil, si es la palabra. Sí, una porra extensible. Extensible es la palabra. Lo sacó de la nada del bolsillo, se convirtió como en un metro de caño y con eso empezó a darnos. Yo por el miedo que le fueran a dar a él, ¿viste? Yo hice como de escudo humano, lo protegí a él, puse las manos, pero el último golpe lo agarró con la punta del caño ese, le pegó en la cabeza y como que le arrastró, ¿viste? Chicos. Ahora no se le ve nada porque, bueno, ya eso fue el 17, le agarraron 4 puntos. Sole, Sole, Rolando, perdón, estamos hablando de un arma, perdón Sole, es un arma que no está permitida en el mayor de los casos, ¿eh? Solo se puede utilizar personal policial que sea idóneo para esa arma, ni siquiera esta persona la podía tener. Claro, sí. Lo que nos llama fuertemente la atención es que, por ejemplo, vas vos y te comes una hamburguesa y quieres tomarle una foto a la hamburguesa que te estás comiendo. Te van a caer a palos por eso. Entonces es ilógico. Para nosotros la realidad, la conclusión es que es un ensañamiento homofóbico, ¿viste? Ah, bueno, a eso iba. Yo lo decía en la presentación. Porque es un señor mayor, porque tiene 60 años, porque se crió en otra época. Y la verdad que no tiene una justificación, porque tú te pudiste haber creado en el 50, en el 40, pero la realidad es que estamos en un nuevo mundo, ¿viste? Ustedes creen... No te puede molestar la felicidad de otro. O sea, hay algo que él les haya dicho, hay algo que haya ocurrido después del video, porque esto es obviamente algo que surge. O sea, no es común esta situación. No la contamos seguido. No pasa de que una persona de seguridad le pegue a la gente por grabar un video. ¿Qué ven detrás de todo eso? A eso apuntaba. Sí, no. Es que dentro de todas las posibles conclusiones que queremos llegar es que él nos atacó porque somos una pareja gay y literalmente no es que nosotros nos enfrentamos a él o lo miramos mal o lo conversamos. Incluso después cuando yo me desvanecí porque cuando me abrieron, se me abrió la herida, me empezó a chorrear sangre y me desmayé, perdí un poco el conocimiento. Y ahí fue donde, cuando reaccionamos y después mirando los videos, él se veía como muy embroncado, como sacado. Sí, mucha agresividad, como mucha bronca encima y eso es como que tratamos de entender que viene por ese lado. Sí, agrego un dato de información que me pasan. Ni el personal policial puede usar esa arma. Ni el personal policial. Ni de seguridad ni policial. No te sé decir si es de plástico o es un caño de hierro o la verdad que no recuerdo el material porque pareció un cliché, pero esto lo dice todo el mundo, pasó muy rápido. La verdad que eso pasó muy rápido y no tengo memoria. Creo que es la primera vez que puedo decirte pasó muy rápido y no recuerdo. Rafael David, esperen un cachito. En el video se ve que se mete un empleado de mostaza y nosotros no lo recordábamos, lo vimos en el video. Esperen un cachito porque vamos a ver qué dijo a todo esto la empresa, Andy. Tal cual, tenemos la palabra del encargado de ese local, donde estaban ustedes y donde sufrieron semejante agresión. Escuchemos. ¿Se ha permitido filmar dentro del local? ¿Se puede filmar con el celular si uno quiere? Por ahora sí, supongo que sí. ¿Por qué no se lo permitió el personal de seguridad a estos dos clientes? Ahí, en esa charla, no tuve la posibilidad de estar cerca. ¿En esos momentos cómo actuaron ustedes frente a cómo se presentó el personal de seguridad? No, por eso estaba la policía acá y lo manejaban ellos. Yo no te puedo dar más. ¿Qué pasó con el personal de seguridad, con ese hombre que agredió a los generales? Le vincularon. ¿Le vincularon? Sí. ¿Usted es el personal de seguridad acá en el lugar? No, no, yo no puedo hablar. ¿Es cierto que ustedes tienen una tonfa con ustedes? No puedo hablar, yo no puedo hablar. ¿Es la misma empresa? No puedo hablar. ¿Le vincularon a tu compañero? No sé. No, no, jefe en serio, no me comprometo. ¿Quién filma acá con el celular puede hacerlo como cliente? No me comprometa, no puedo hablar. ¿Por qué actúe de esa manera tu compañero? Repito, no puedo hablar. ¿Tiene una buena indicación o algo a partir de este episodio? No puedo hablar. Milito. ¿No podés o no querés hablar? No, no puedo hablar. Bueno, algunas cosas que me parece que está bien resaltarlas. Primero lo que decíamos, no existe prohibición alguna de filmar con un celular, menos en un local de comidas rápidas. Es un absurdo. Es más como decían los chicos recién, vos le vas a sacar una foto a la hamburguesa y estás cometiendo un delito, disparate. Podrías hacer un videíto para tu Instagram, pero no filmar. Pésima propaganda para la cadena si corre la voz que fue un ataque homofóbico. Claro, entonces ahí surge otra pregunta. ¿A quién le damos el poder de seguridad, no? Ahí vemos el arma que, como decíamos, no se puede usar ni en un seguridad, ni la policía. Es como una cachiporra retráctil de metal con una bola de acero en la punta. Un arma no utilizada por fuerzas de seguridad. Esta es la información que nos llega con respecto al arma que usó ese hombre. Pero claro, uno lo ve con un uniforme, en una posición de autoridad, es el seguridad del lugar. Y hay que pensar quién está detrás de ese uniforme. ¿Una persona capaz de porque no le gustó que había o que veía en sus ojos una pareja gay decidió agredirlos de esta manera? Porque la agresión es clara. Se supone que está ahí para evitar que roben cosas, para sacar a los indeseables, para decir, bueno, la casa se reserva el derecho de admisión, pero estar filmando para afuera se convierte en un delito con la sospecha de un caso homofóbico. Muy complicado. Muy complicado. Gonzalo, volvemos a ustedes porque, claro, la verdad que ya teniendo en cuenta esto de que no está prohibido filmar en el lugar, y sí, la verdad que es muy preocupante lo que pasó. Mirá, vos sabés que David me está mostrando en este momento, y ahora lo estamos viendo en imagen, justamente la herida que él tuvo en la cabeza. Sí, claro, le hicieron cuatro puntos. En ese momento él no se da cuenta porque se desvanece automáticamente, se ve también en el video. Pero, a ver, David, ese momento, ¿me podés refrescar un poco cómo fue? Porque me imagino que no fue nada grato, lamentablemente. Sí, la verdad horrible. Horrible, y como hemos hablado en algunas otras oportunidades, siempre uno lo ve por cámara, o por video, o por Instagram, y ve estas situaciones y decís, bueno, espero que nunca me toque. La verdad que nos tocó esta vez, y no se lo deseo a nadie, es muy feo pasar por esta situación. Literalmente estuvimos ahí, no tuvimos mucha atención de parte de nadie, tuvimos que autogestionarnos entre nosotros, salir, ir nosotros a la propia guardia, atendernos por nuestra cuenta. ¿Qué pasa, chicos? A ver, hay un reporte que dice que ustedes no quisieron recibir atención médica, que estaban como un poco nerviosos con el personal de atención médica. Aclaremos esta situación. Sí, ahí te voy a responder yo, porque sí de eso tengo bastante claro lo sucedido. Nosotros esperamos 10, 15, 20, 30, 40 minutos para que llegara la ambulancia. Por supuesto que entendemos que un día domingo, en la madrugada, va a estar saturado el sistema de salud. Viste, hay muchachos borrados, hay accidentes de tránsito, etc. Por supuesto que entendemos eso. Pero si una ambulancia llega 40 minutos después al hecho y tú tienes que elegir entre dar una declaración y que tu pareja esté en el piso ensangrentado, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y la policía no nos dejaba retirar del sitio porque querían el papeleo, ¿viste? Querían la declaración, querían preguntarnos. ¿Con la cabeza rota? Con la cabeza rota. Él estaba, y te puedo mostrar otros videos, él estaba simplemente casi muriéndose en una silla y teníamos seis oficiales de seguridad interrogándonos, interrogándonos, interrogándonos en una de esas. Pero por supuesto que cualquiera se torna un poco alterado porque yo decía, tengo que decidir, ¿se me mueren los brazos o hay declaraciones a la policía? Y entre empujones lo saqué del local, ¿viste? La ambulancia sí llegó a los 40 minutos y el señor me preguntó, ¿quieres que lo atiende? Y yo le dije, no, ya nosotros nos vamos a una clínica, ¿viste? Nos fuimos al sanatorio y ahí fue donde le dieron los primeros auxilios, lo cosieron. De hecho, lo cosieron a sangre fría porque la anestesia no le agarró, no le tomó. Pero si hubiese alguien que buscara las cámaras de seguridad de corriente y el obelisco, ¿viste? Esos domos que hay en la calle, se puede ver, y doy fe, de que todos los policías nos agarraban de una forma como que si nosotros fuéramos los delincuentes. Pero no están viendo que el muchacho está ensangrentado, que lo acaban de caer a palos, como para, no, párate que necesitamos entrevistarte, párate que necesitas la declaración. Me parece que la prioridad siempre tiene que ser la salud del individuo. Y en este caso, lo vemos todos los días en todos los canales, se murió, lo descuartizaron, lo tiraron al río, se murió en la ambulancia, se murió en la vereda. Y pero, por supuesto, porque no priorizan lo que es la salud, ¿viste? No puede ser que tú tengas a tu familiar en el piso ensangrentado y tú decidas, no, vamos a esperar una hora porque le voy a dar la declaración al policía, ¿viste? La verdad que es un asunto muy complejo por donde se lo vea. Creo que el video, chicos, es una prueba irrefutable. Por suerte tienen este material para mostrar, o sea, horrible es lo que les pasó, pero por suerte cuentan con este material que no deja duda. Ojalá que sea un caso que se tome como ejemplo, que tenga sus consecuencias para que no vuelva a pasar una cosa así. Sí, sí, es lo que queremos, queremos que se haga justicia, que Mostaza se contacte con nosotros, que la empresa de seguridad también, porque a veces esas cosas se terciarizan y bueno, que nos den una respuesta porque realmente pasó ya mucho tiempo y nadie nos escribe, no tenemos contacto con nadie, estamos tratando de que esto se haga masivo y viralizar un poco porque de esta forma real... Exactamente, que aparezcan las respuestas. Gracias, gracias y por supuesto que cuentan con nosotros. Gracias, Gonzalo Sorbo también. Y siguen las repercusiones de lo que sucedió en el clásico entre Rosario Central y Peñarol, porque hubo revoleo de vallas, hubo piedras y ahora Mario Vitete Sellanes, uno de la banda legendaria que robaron el Banco Río, estuvo en las tribunas. Señor More, cuénteme. Por lo menos eso es lo que él dice, lo que él dijo en sus redes sociales. En un partido donde se hizo todo mal, desde el operativo policial, desde la organización del encuentro del propio Rosario Central, sorprendió cuando en sus propias redes, él dice haber estado allí, pero claro, no se mostró Vitete en la Argentina. Pero es algo indeclarante, Vitete. Vitete Sellanes. No va a cometer ese error. Desde 2017 no puede, fue expulsado de la Argentina, él no puede incluso, para sumar información, en un momento él inaugura su joyería, recordemos que del robo al Banco Río había mucha plata y mucha joya. No, no, y en algún momento, recordá que él se jactaba de haber robado las joyas de Mirta Legrana. Claro, por eso, y abre su joyería y en un momento quiso venir a la Argentina, nosotros periodísticamente lo hemos entrevistado muchas veces a partir de ese robo, y a la Argentina no le permitieron venir. Por eso es que él no se muestra. Claro, y es un ladrón de alto perfil, ¿no? Le gusta salir en las redes sociales y en las noticias en general. ¿Y esto dijo? Las fronteras argentinas son como un pan de manteca. ¿Mensaje para quién? Para mí, que soy como un cuchillo caliente. Saludos a mis amigos de, bueno, y nombra Antena 3 de Rosario. Uno de los tuits. Esto yo te diría teléfono para la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ¿no? Porque parece una burla, una burla, una provocación. Pan de manteca para un hombre de cuchillo caliente. Y subió, este fue el primer posteo. Si vas a 19 horas, atrás, estamos hablando de horas antes que comience el partido. Horas antes no, minutos antes, por cómo está la cancha. Ahora, vos mirá los posteos. La tribuna de Peñarol, él es hincha de Peñarol. Claro. La tribuna de Rosario Central arriba. Fue la tribuna del escándalo, ¿eh? Donde rebolearon las vallas. Un ratito te vamos a hablar de las sanciones que puede recibir Central. Y lo que dijo el encargado de seguridad de eventos masivos allí en Santa Fe. Bueno, estos fueron los posteos. La verdad es que con la tecnología que hay en los estadios y viendo la perspectiva, se podría identificar si estuvo o no. Claro que sí. Bueno, hablando de eso, Rosario Central dio a conocer un comunicado. No habló del caso Vitete, pero sí habló de los que provocaron los incidentes diciendo nosotros nos sentimos damnificados. Vamos a hacer una denuncia. Claro, porque hay que recordar que en cualquier momento reciben una sanción como club, o sanción deportiva o sanción en plata. Dura, dura la sanción. Ahora te voy a contar un antecedente y te voy a decir la sanción que se prevé para Rosario Central, que tiene como presidente a Gonzalo Belloso, que hasta hace un par de años fue un hombre muy importante en la Conmebol. La clave, perdón, perdón, Dani, digo, la clave para entender por qué estos tuits de esa manera, de Vitete, es que de él mostrarse es un delito. Claro, porque no puede ingresar a la Argentina. Por eso, de él mostrarse en el lugar, él está asumiendo que justamente está rompiendo con la ley que no puede ingresar a la Argentina desde 2017. Y que no es la primera vez que juega con esto. Yo entré a la Argentina, estuve en la Argentina y ustedes no me vieron. Se mueve en esa sutileza en donde está, tuitea del partido, tuitea de los incidentes, habla de la frontera con un pan de manteca. Se burla, se divierte, se divierte. Provoca. Hablando de Rosario Central, bueno, Rosario Central se considera damnificado y cuál podría ser la sanción para Central. A ver, es larguísima la lista. Puede ser desde la suspensión del torneo, es decir, que lo saquen del torneo, que le quiten los puntos del partido. Y después empiezan sanciones más leves, que creo que ahí es donde va a encajar. Una multa económica que puede ir de 100.000 a 400.000 dólares y además que Central juegue fuera de su estadio o bien con el estadio con una capacidad reducida en los próximos partidos de la Copa Libertadores de América. Como les decíamos, a Vittete lo conocemos hace unos cuantos años. Y tuvimos una... Somos afortunados porque Vittete hoy no habló con nadie. Lo han buscado de todos los programas de televisión. Para confirmar si había entrado a la Argentina. No da notas porque si confirma comete un delito, porque por eso básicamente, pero tuvimos la suerte que nos contesta a nosotros. Y saquen sus propias conclusiones. Buenas tardes, Soledad Largui. ¿Cómo le va tanto tiempo? Disculpe que estoy medio sin dormir. Le habla Luis Mario Vittete Sellanes, desde, ahora sí, desde la República Oriental del Uruguay. Solo para mandarle un fuerte saludo, un abrazo, y que tenga muy buena jornada. Ya sé que quería hablar conmigo de fútbol, pero no puedo. Un abrazo. Chao, Soled. La clave está en el ahora, sí. Ahora sí estoy en Uruguay, dice. Pero, claro, es un hábil declarante. Carlos, tenés más información para darnos. Sí, porque lo que tenemos que entender es, recuerden ustedes, ¿no? Vittete fue expulsado del país por la figura del extrañamiento. A él lo habían condenado a un poco más de 21 años de prisión, había cumplido una parte de esa condena en nuestras cárceles, y por ser un extranjero, fue expulsado a su país en el 2013. La pena que a él le habían impuesto vence, porque es como que cumple la pena sin poder entrar al país. La pena vence el 24 de junio de este año, pero tiene una prohibición de ingreso a nuestro territorio, de 10 años más. Claro. Es decir, que Vittete, si entraba, si entró, si vino y se fue, a ver, pudo haber entrado, me preguntaban, ¿le puede saltar la alerta desde Montevideo hasta Rosario? Va en barco, ¿eh? No piensen que pasa por muchas fronteras. No se entera nadie si entró al país o no. Lo cierto es que tiene prohibido ingresar a nuestro país hasta el 2034, junio del 2034. ¿Qué es eso que estamos viendo, Carlos? Todos esos muchachos que están caminando. Son los hinchas que ingresaron desde el Uruguay en la zona de Entre Ríos. Porque, a ver, vos preguntás, ¿pudo entrar Vittete a nuestro país y nadie se enteró? ¿Puede entrar toda la banda de Peñarol? Toda esa caravana entró caminando. ¿Puede entrar la banda de Peñarol? Puede estar Vittete ahí. Puede estar perfectamente. Podría ser uno de estos sin ningún problema, ¿eh? Mirá cómo pasaron caminando. ¿Pero que nadie se dio cuenta de semejante caravana? ¿Teléfono para gendarmería? ¿Y qué querés que te diga? No sé, deberían haber hecho migraciones. Si se dieron cuenta o no, es la pregunta. ¿Se dieron cuenta? ¿Eso es Entre Ríos? Esto es en el cruce de Fraiventos. Ah, mirá. Puede ser tranquilamente, Vittete, uno de estos. A ver, lo escuchamos. Pero mirá la caravana. Nadie se enteró. Todos los que veíamos en la cancha de... Vittete es un personaje en sí mismo, hay que decir, y lo dijimos varias veces, fue condenado por un robo. Sí, claro. O sea, no partamos de la base de que es un ladrón. No, y había estado muchas veces preso. Muchas veces preso antes. Había sido hombre araña. Es una persona que es muy... Es un personaje en sí mismo que habla con algunos periodistas, mantiene diálogo fluido, por eso este video. Pero digo, esta imagen que estamos viendo... ¿Teléfono para el Ministro de Seguridad? Claro, pensémoslo en otros... Si no hicieron aduanas, si no hicieron migraciones... Yo te aseguro que después de ver estas imágenes, el Ministerio va a mandar la lista de cada una de estas personas que ingresaron al país. Como que lo registraron. Si alguien está viendo el Ministerio de Seguridad... O sea, ¿esta es la manera formal de ingresar a la Argentina? No, por supuesto que no. No, por supuesto. El puente, golevo y chufra y vento, no entras caminando. ¿Qué entras en las mochilas? ¿Qué trae la gente esa en las mochilas? Claro. ¿Son todos de una banda? ¿Forman parte de lo que es la Barra Brava de Peñarol? ¿Venían a ver el partido aquí? ¿Tenían derecho de admisión acá? Estaban... Muchos. Porque ese es un buen motivo para esquivar la aduana. La aduana, claro, por supuesto. Si tenían derecho de admisión y los iban a frenar porque los tenían fichados como Barra Brava de Peñarol... Esos informes están cruzados por el tema de seguridad deportiva, están cruzados con Brasil, con Uruguay, con Chile también. Pero lo cierto es que si pasaron todos estos por la frontera, uno de estos tranquilamente podía ser vitete. ¿Tan fácil es entrar desde Uruguay a la Argentina? A ver, Alejandro Puebla, contame dónde estás. Así es, Rolo, es muy fácil. Nosotros estamos en Punta Lara, en la localidad de Ensenada, en la ciudad de La Plata, porque vitete. Si ustedes lo empiezan a buscar en el mapa, en estos momentos su lugar de residencia es San José de Mayo. San José de Mayo tiene un pequeño tramo por una ruta 11 en Uruguay, después agarrás la ruta 1 y salís acá enfrente de tu show, que es Colonia del Sacramento. Al fondo de tu show, derechito, es uno de los puntos más cercanos entre Punta Lara, entre la República Argentina, e Uruguay, que es Colonia del Sacramento. Muchas veces lo cruzan a Nado y en diferentes maneras. Aquí hay una bajada de lancha. No creo que vitete esté en estado físico para cruzar a Nado. Te digo, no lo veo. Se te va a enojar, Rolo. Se te va a enojar. Atención con esto, porque se van a revisar imágenes. Porque podría haber llegado en lancha a uno de estos lugares para, obviamente, descender. Y, aparentemente, lo esperaba un auto de alta gama que lo llevó. Diagonal 74, Autopista Buenos Aires-La Plata, Ilia, Ruta 9, Rosario. Por eso, en el audio, y ahora cierro un poco la historia, lo que le dice a Solerargui, que estuvo sin dormir. El viaje estimado de eso son ocho horas, aproximadamente, para ir y ocho horas para volver a lo que es al estadio de Rosario Central, haciendo esta ruta que te estoy mostrando. Pero una lancha puede entrar ahí directamente y nadie la para. Y la prefectura... Perdón, porque ahí, en el fondo, se ven todos los barcos que están parados en la hidrovía para ir a cargar cereales. Lo estamos hablando ahora por un partido de fútbol. Es un lugar súper controlado. La prefectura no tiene nada para decir. No, pero lo estamos hablando por un partido de fútbol. Pero bien podría pensarse para sacar a un chico del país, para entrar a una persona que no puede entrar por otros motivos. La verdad que es peligroso. Ahí se ve lo que es claramente la hidrovía. Mirá un barco atrás del otro. ¿Nos escuchás, Ale? Ahí, a ver, retomamos contacto. ¿Cómo yo te muestro? ¿Hora? Ahí te escuchás. Ahí te escuchás. ¿Puedes ingresar o salir? De esta manera tan fácil. ¿Puedes ingresar o salir de la República Argentina? Lo hacen a nado, lo hacen en lancha, lo podés hacer hasta en un velero. Y es muy simple salir desde la ciudad de La Plata para llegar a Uruguay. ¿Los controles? Bueno, seguramente hay mil formas de que no te vean cómo pasa a diario en este tipo de lugares. La frontera, bien, gracias. Y estas personas que veían cruzando, caminando cerca de la zona de Fraiventos, también son de la zona de Mercedes, que cruzaron caminando. Hay un pequeño bote que te cruza de un lado al otro. Y ahí ya, obviamente, vía Entre Ríos, podés llegar caminando a Rosario. Lo que estamos contando es de mucha gravedad. Es de mucha gravedad. Estamos contándolo por un partido de fútbol, pero puede ser cualquier cosa. Pueden sacar a un chico si no hay un control en una frontera. Lo que pasa es que se considera que la frontera... Acá se encontró la droga. Cierto. Acá se encontró un bolsón lleno de droga, en este lugar donde estoy yo ahora. Entonces, lo que vos decís, entrar a cualquier cosa, sí. Puede entrar una persona que no tiene entrada habilitada al país, ¿cómo? Hasta ahora no se consideraba la frontera Uruguay-Argentina una frontera caliente de narcotráfico, como puede ser Bolivia-Argentina, Paraguay-Argentina. Son fronteras más laxas, donde no hay tanta sospecha de narcotráfico. Entonces, se ve que evidentemente las rutas cambiaron y se puede enterar mucho más fácil. Volvamos a esa tribuna, Darío, y danos un panorama de... Porque la verdad que ha pasado de todo. Ayer vos nos mostrabas las imágenes, no se podía creer la violencia, pero casi que es como un denominador común en cada uno de los partidos con visitantes. Sí, y los dos casos se pueden unir, porque Rosario Central oficialmente dice, acá tenemos fotos y videos para identificar a los que agredieron, a los que se agredieron, tanto de la hinchada local como de la hinchada visitante. Los hinchas locales van a ser expulsados del club y se les va a aplicar el derecho de admisión. Pero el club tiene cámaras en todo el sector del estadio y tranquilamente el gobierno puede pedir observar ellas para ver si Vitete estuvo o no en la cancha. Sí, Vitete o los demás barras que entraron caminando, como veíamos en el video recién. Sí, efectivamente son barras que tenían derecho de admisión a la Argentina. Exactamente, 2.800 hinchas de Peñarol estuvieron en ese sector de la cancha, en la parte inferior. El encargado de seguridad dijo hoy, por pedido de central fueron allí abajo y arriba Rosario Central. Pero claro, el operativo de seguridad no aseguró las vallas en la tribuna superior y por eso fácilmente las sacaron los hinchas de central y las tiraron hacia abajo y de casualidad... Estaba servido, estaba servido. De casualidad no hubo muerto. Gracias, Dari. ¿Y si sintieras el poder de la frescura? La intensidad de una ola. La frescura del mar. Una sensación única que proviene del agua. Natura Kayak. Fragancias exclusivas de Natura para vos. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Presenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Lola Palusa Argentina se vive una y otra vez. Revivir el festival las veces que quieras. Disfruta de los tres días y arma tu propio line-up desde tu casa, el bondi o desde donde estés. Solo por Flow. Eso es típico de novato. Sí, sí, todos empiezan desde afuera. Che, ¿y si le damos alas? No queda otra. Tomá, pibe, probá con Red Bull. Red Bull te da alas. Yo recomiendo Suerox. Uf, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras, para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora adermicina viene doble. Tomá. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de adermicina. Dos al precio de uno. Saber que existe Actrongel alivia. Logra cosas más grandes cada día. Renault Quid y Tec. 100% eléctrico. 298 kilómetros de autonomía. Del viernes al domingo en Jumbo. 40% de desconto en vinos, espumantes, postres, lácteos y marcas de papeles. Y 35% de desconto en galletitas, café, mermeladas, chocolates y alfajores. Papel y ginecolita, 1.739 pesos. Y galletitas, pepitos, tripaca, 1.819 pesos. Jumbo te da más. Curva a la izquierda. Vetele a fondo con todo. Más. 200. Ojo adelante. Arriba, arriba. Pizalo. 120. Tentic con los árboles. Arriba a la derecha. 180. Curva a la izquierda. 220. Guarda con el pibe. Escalando a la derecha. Afondo, afondo, afondo. Sí, sí, sí. Red Bull te da alas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor. Incluyendo el amor propio. Para ella en Teatrical creamos la nueva Teatrical antiarrugas con células madres de té verde. Disminuye arrugas en dos semanas. Tengo mucho mejor la piel. Me veo y me siento más joven. Nueva Teatrical. Este mes encontrá toda la línea de cremas de Teatrical con un 30% de descuento. Ahora con sus compras desde la app YPF participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances sumás. Qué lindo ser hincha de Argentina. Descargate la app de YPF. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivía la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Tom Jones en Argentina. El legendario artista vuelve al país para cautivar al público con sus grandes éxitos. 15 de abril. Movistar Arena. Tickets a la venta en www.movistararena.com.ar Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Lola Palusa Argentina se vive una y otra vez. Revivir el festival las veces que quieras. Disfrutá de los tres días y armá tu propio line-up desde tu casa, el bondi o desde donde estés. Solo por Flow. Ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de lenguaje inclusivo, ni de feminismo, ni de vacunas. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas, que haya respeto, que haya unión. Si un barman está sirviendo cerveza sin alcohol, ¿es realmente un barman? Claro que sí. Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela. No suena real, pero lo es. Encontrá la entrada. La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Piesidex con terminafina alivia los síntomas cuatro veces más rápido, eliminando el hongo en siete días. Más rápido no hay, no existe. Conseguilo a un precio conveniente. Conocemos las dificultades que enfrenta Tupime. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el compre nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. Enfrentarme a la pila de platos. Prefiero pedir. Entrada pedido ya. Aprovecha promos para compartir con hasta el 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir. Solo en pedido ya. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes, nueve cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro y Bazar. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en set de vajilla, copas y jarras de vidrio. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Si un grupo de amigos se junta a tomar una estela sin alcohol, ¿realmente se juntó a tomar una cerveza? ¿Y el brindis realmente cuenta? ¿El amigo gracioso es realmente gracioso? ¿Son realmente servilletas? No limpian nada. El mozo no nos percibe. ¿Somos realmente reales? ¿Qué buena cerveza? Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es. Encontrá la entrada. Exclusivo, cobertura en vivo del cumpleaños de Elegante. Lame en América. Y esta noche a la 20. Y parece mentira, pero pasaron más de dos semanas desde el crimen en una peluquería del barrio de Recoleta, desde el crimen de este joven que recibió un disparo en la cabeza. Y el asesino aún sigue prófugo. Pero en medio de todo eso, todo un equipo de trabajo, Carlos, que quedó absolutamente parado en esa situación. Sí, así es. Y mira, justo estábamos confirmando información que está llegando en estos momentos. Facundo Verdini es el dueño de la peluquería, el que también cree la justicia, pudo haber sido una víctima, porque lo vemos a Abelo Guzmán, cómo va con el arma hasta atrás de la peluquería, no lo encuentra, agarra su mochila y se va. Hay que recordar que hubo muchas críticas a cómo había permitido al dueño de la peluquería que se llegara a esta situación, porque decían algunos ex empleados que utilizaba a Abel Guzmán como una especie de mastín, de tipo de capataz que ponía orden en la peluquería, pero se ve en un video que se reveló después que casi lo estaba buscando a él también en un momento dado y que se logró esconder justito. Mira, yo estoy en comunicación con Alejandro Chipola, que es el abogado, me aseguran que Abelo Guzmán, este es el video, fue atrás a buscarlo para ejecutarlo. No se entendía por qué él se había metido en el baño, no había asistido. Claro, ahí se van los dos, pero ahora vamos a ver el principio de vuelta, cómo, mirá, corre por su vida Verdini acá. ¿Dónde se habrá metido? Se esconde porque escucha los pasos, mirá cómo entra a cuadro la actitud de un hombre que fue a buscar una mochila o que va a matar a otro. Ah, miró, se dio media vuelta y se fue. Claro, porque él también acababa de disparar, estaba apurado a ver si venía la policía. Completamente. Y aquí ahora se da otra situación. Me confirman que la justicia autorizó a volver a abrir la peluquería, que estaba cerrada durante todo este tiempo. Esto es ahora, ¿eh? Hay que ver quién va a la peluquería. Es muy complicada la situación. La policía no está entregando el lugar todavía y el tema es que hay un asesino suelto. Claro. Facundo Verdini cree que él era la otra víctima de este homicidio en el trabajo. Por supuesto que tienen que trabajar, pero ¿es seguro para ellos estar trabajando si este hombre todavía no es capturado? Un trastornado así, suelto. Hay una de las dos peluquerías que él tenía, estoy chequeando la dirección porque creo que es Parque del Eluar, donde él tenía una de sus sedes. Claro. Esa está abierta. Ese es en Ituza, en Cozón, a este del Perú Urbano. Exactamente. Ahí está abierta. Pero esperá, está cerca de Merlo también ahí. De donde vive. Es donde lo están buscando a Abel Guzmán. Ahora, ya a esta altura obviamente descartan la posibilidad porque en un momento se barajó de que él pudo haber tomado una decisión drástica con su vida tras el asesinato. Esto está descartado, por supuesto, porque no pasaron dos semanas y media. ¿Habría algún indicio de esta situación? ¿Efectivamente pudo dispararle a alguien en la cabeza en el barrio de Recoleta y huir? Exactamente. ¿No hay una pista certera? ¿No hay un avance en esa investigación? ¿O están siendo cautelosos si no lo dicen? Mira, cuando hay secretos de sumario es porque se suceden una atrás de otra situaciones dentro de la causa que no pueden ingresar. Secretos de sumario no es no pueden entrar los periodistas a la causa. Los abogados de parte no pueden saber qué está haciendo el juzgado cuando hay secretos de sumario como hay en esta causa. Por lo que la investigación sigue y la búsqueda de Abel. El problema es que los días pasan, ¿eh? Mientras tanto, hay obviamente toda una familia que perdió un muchacho, a Germán, que es la víctima. Y Verdini, el dueño de la peluquería, que no puede volver a trabajar por miedo y porque tiene que saber que este tipo tiene que estar detenido. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con la ropa y con el calzado en tiempos de alta inflación? Vean algunos datos. Precio del calzado, temporada otoño-invierno 2024. Vinimos hasta la avenida Avellaneda para hacer un relevamiento. Vamos a ingresar a varias casas para ver qué valores están manejando abril 2024. Ya nos encontramos con todo exhibido y ahora, precios. Tenemos botitas a partir de 36.000 por mayor, todo cuero, distintos modelos, borseos a partir de 35. En un shopping están arriba de 170, 180, acá las tenemos a 30. 30.000 pesos chatitas, así las llaman. Sí, así es. Estas horas se usan mucho también, también todo de cuero. ¿Precio de estas zapatillas? 28.000, 28.000, sí, sí, sí. ¿Cómo están las ventas? Bueno, ahora mucho mejor. Los primeros días de abril, la última semana de marzo, repuntó un montón. Pero la primera semana de marzo venía tranquilo, pero bueno, nosotros lo entendemos, ¿por qué? Porque veníamos de vacaciones, colegio. Nosotros estamos vendiendo súper bien, por suerte. Bueno, tenemos precio y calidad. ¿Modalidad de pago de los clientes? Efectivo, transferencias, aceptamos. Acá está en estos momentos en vanguardia, el efectivo, la transferencia. Efectivo porque acá se cobra mucho efectivo y ya tenés un precio mayorista. ¿Y descuento en efectivo? Sí, 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 sí. ¿Cuánto es el descuento en efectivo? Y un 10% de descuento. Igual ya tenemos este precio de tres pares por mayor. Nosotros lo que es Avellaneda, Floreto, se nos conoce venta mayorista. Entonces ya uno, dos, tres pares, ya le hacemos precio por mayor. La zona de Avenida Avellaneda, en este caso en la calle Bogotá, que es paralela. Fíjense, observen cómo exhiben el calzado. Estos 30.000 pesos están todos con el valor. Estas texanas, 43.500 pesos. Por aquí, fíjense, 46.000 pesos. Tenemos aquí también con Animal Prince, a 30.000 pesos. Por este lado también, 46.000 pesos. Fíjense que uno, mirá, más económicas, 24.500 pesos. Únicos pares, dice el cartel. 8.000 y 10.000 pesos. Acá se los pueden ver. Fíjense, hay distintos modelitos. Borcegos, botitas, zapatillas, sandalias. Hay que ver después si hay número, pero entre 8.000 y 10.000 pesos. En esta zapatería de flores nos llamó la atención las diferencias de precios que existen. Por ejemplo, si uno compra un par de estas zapatillas, te cuestan 38.000. Si compro dos pares surtidos, estos dos pares, 36.000. 10 pares surtidos de estas zapatillas, 34.000. 25 pares, 32.000. ¿Qué quiere decir esto? Un solo par, 38.000. Y si llevo 25 pares al por mayor, 32.000. Es decir, 6.000 pesos menos por cada par de zapatillas. Bueno, convengamos que estamos en una de las zonas que se ha vuelto una oportunidad. Porque hace un tiempo, uno por ahí cuando iba a Avellaneda, no le gustaban mucho los diseños. Creció muchísimo, muchísimo en diseño. Y qué buenos precios. Tiene precios competitivos. Muy. Usted empezó a verla con otros ojos. Hace un tiempo. Esos son los ojos de la crisis. Hace un tiempo, hace un tiempo que vamos a Avellaneda. No, pero se combinan las dos cosas. Por un lado la crisis, pero por otro lado es impresionante cómo han mejorado los diseños. Han mejorado. Pero, bueno, lo que pasa es que siempre hubo lugares donde si uno busca con tiempo, es como cualquier cosa, y mismo la salada y todo, tiene distintos niveles de calidad y precios que, con respecto a lo que usted puede encontrar en internet, o lugares tipo Belgrano, Palermo, es una diferencia abismal. En internet hay precios que van de, estos mismos productos que estamos viendo acá, a 35, 40 mil, van de 60 a 120. Ahí no podés chequear la calidad. No, 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 pero de algunas marcas así de familiares que han querido comprar, yo soy un hombre con la ropa, no me vuelvo loco, pero mi mujer los zapatos y la ropa le gusta. Entonces, eso, ahora, ¿cuál es el problema? Que hay algunas cosas que usted puede comprar por internet, pero si el calzado después no le resulta cómodo, es un problema. Está complicado a veces comprar calzado por internet. Pero, bueno, algunas más, uno, por ejemplo, no es tan complicado comprar zapatillas, porque las zapatillas, si usted conoce la horma de tal marca. Pero, ¿viste que varían igual? Cada marca tiene como medio punto donde a veces varía. Igualmente, lo llamativo es que en la Argentina, una cosa que Graña siempre destaca y que lo pone un poco nervioso porque él visita a veces el norte, es que las zapatillas tienen la misma marca de zapatillas entre Argentina, la misma, la de las cuatro letras, Argentina, Europa y Estados Unidos. Acá vale 200, allá en Europa vale 120 y en Estados Unidos vale 100. La misma zapatilla, es una relación... En el caso de este tipo de calzado, hay que decir que está más barato que en un outlet en Estados Unidos. Totalmente. Promedio en un outlet en Estados Unidos, un buen par de zapatos sale 40 dólares. Sí, sí, sí. Lo que pasa es... Y hay que ver si estos, o sea, hay que buscar buena calidad y te están vendiendo 28, 30 dólares. Igual, hay que ver, algunas son símil cuero, yo que soy vegetariano los defiendo, así que cuando compro zapatos compro de eso, pero alguno que quiere cuero, cuero, a ver, ahí de 120 y 140 mil pesos. Ahora, lo que llama la atención es que como había subido bastante la ropa, sobre todo, y el calzado, en la etapa previa al gobierno de Milley, desde diciembre para acá, la inflación, por ejemplo, en diciembre fue del 25,5, calzados y prendas de vestir, 17,2. Ahí hay que decir que se abusaron los textiles, cazaron en el zoológico, mientras fue el gobierno del peronismo y siempre estuvieron por encima de la inflación. Acordate, Sole, durante la pandemia, como nos pedían, por favor, y lloraban y decían que estaban tan mal, que no vendían, no vendían. Cuando la gente volvió a la calle, dispararon los precios, siempre por encima de la inflación. Ahora que se cayó la demanda, están por debajo de la inflación. Bueno, ahora cayeron, por ejemplo, en la era Milley, a marzo, porque todavía no... Perdón, a febrero, porque todavía en estos días sale la inflación de marzo, la inflación, punta a punta, diciembre, febrero, da 71%. 71,3. ¿Cuántos subieron los zapatos y las prendas de vestir? 40,6. Claro. Es mucho menos. Es muchísimo. Por la caída de ventas, porque hay que decir que si la gente está dejando comprar remedio, está dejando comprar alimento, imaginate con la ropa. No, y aparte, chicos, por algo, la otra vez hacíamos un móvil en un lugar donde refaccionan zapatos y dicen, nunca en la vida trabajamos tanto. La gente va y le cambia la suela. Igual ahí tiene opciones, es diferente. ¿Usted se acuerda de este hombre? Hay un hombre que creo que usted lo conoce, viene bastante de América, que tiene un negocio por acá y tiene unos precios en la ropa que es asombroso, que ha traído remeras. Ah, en la zona de los autos. Camilo, Camilo. Camilo, bueno. La verdad, uno tiene, si busca y conoce esas casas, la diferencia que puede encontrar en un zapato o en una prenda de vestir, no la va a encontrar en la leche, porque en la leche hay un precio mínimo que no va a bajar. Yo les contaba que este fin de semana, paseando por un shopping, sin decir la marca, hubo un jean que me gustó y salía 180.000. Eso es cara, Largui, salís cara. No, no lo compré. No, no, 180.000 pesos. Ni en la quinta avenida te cobran 180.000. Y ellos lo miden en kilos de, usted lo que quiere, en kilos de yerba, porque ustedes tienen la yerba como obsesión. Sí, tal cual, tal cual, es mi parámetro. Nos vamos a la calle, Cristian Balbo. Ahora estás en otra zona para mostrarnos y comparar un poquito precios de zapatos. ¿Cómo estás? Así es, Soledad. ¿Qué tal, Soledad Rolando? A ver, tan solo 70 cuadras de Flores, Avenida Avellaneda, veíamos recién en el informe, impactados para bien, porque precios que van de los 35.000 a los 50.000 pesos, calzados que tiene diseño y calidad. Y lo constatamos, viendo la suela, inclusive los propios cordones, el cuero que es cuero vacuno. Íbamos ingresando en los comercios y veíamos que los precios realmente eran accesibles. Y otro dato importante, uno iba a Avenida Avellaneda, por ejemplo, y querías comprar un par, te decían, no, precio por menor te lo dejo a 50.000 pesos, precio por mayor te lo dejo a 43.000 pesos. Hoy vos vas a Avenida Avellaneda, querés comprar un par y te lo dejan al precio por mayor. Esto es muy interesante lo que está pasando en esa zona. Calidad y diseño. ¿Qué hicimos? 70 cuadras desde Flores hasta Palermo para ver esta vidriera, por ejemplo. El mismo calzado, la misma calidad, el diseño, claro, es de marca. Fíjense los valores. No solo en Internet, están por encima de los 100.000 pesos. Acá mismo podemos ver a una botita que están 110.000 pesos. Más arriba, a una tipo Texana, fíjense, 140.000 pesos por aquel lado. Si vamos al sector de botas, para adelante, mirá, Rolando. ¿Cómo cambió los precios con un par de barrios? Sí, chicos, es tremendo. Sí, exactamente, la verdad que la diferencia de precios a 70 cuadras, estamos hablando de 7 kilómetros de diferencia entre Avenida Avellaneda y lo que es aquí Santa Fe, Coronel Díaz, y fíjate la diferencia de precios. Claro, acá tenés calidad y marca, te hacen 10% de descuento si pagás en efectivo, pero no hay calzado que no baje de los 70.000 pesos. Algunas chatitas acá, mirá, están 59.000 pesos, pero recién el informe, mirá, vengamos por acá. Acá tenés más calzado, por ejemplo, mirá, 89.000, 79.000, 84.000, allá al fondo, las botas, 150.000 pesos. Esas botas, por ejemplo, las hemos visto muy similares en Avenida Avellaneda, en el orden de los 50.000, 60.000 pesos. Es decir, casi el triple del valor... La brecha de precios es tremenda, ¿eh? En otro barrio. Como diría Cero Línea, hay que buscar y buscar, ¿eh? Es muy amplia, Rolando. Yo lo que le quería preguntar es... Hay que buscar... Perdóname, Balbo, vos sabés el origen. Digo, ¿se logra producir un zapato en Argentina hoy, alguno de esos borseguides de calidad, por 35.000 o 40.000 pesos son importados de Brasil y China? No, no, exactamente. No solamente se produce en Argentina, sino que lo que hay que destacar son los diseños. Por ejemplo, hemos visto un calzado femenino con corderito, no solamente del lado de adentro, sino del lado de afuera, como algo innovador. No se ve ni en Europa ni en los Estados Unidos. En Avenida Avellaneda, realmente, lo que hemos observado es calidad, no solamente, repito, en la suela, en los cordones, en los materiales, sino en la lógica del diseño. Hay mucha creatividad en la República Argentina. Y en fabricación nacional. Y en industria argentina, y repetimos, y en fabricación nacional, entre 35.000 y 50.000 pesos, tenés bucaneras, botas, satalias... Cris, que una cosa es también lo que lleva de plata a instalar una marca, probablemente sea otra materia prima, probablemente haya un marketing, obviamente ese local tiene otro alquiler. Hay un montón de cosas que conforman un precio. No, por supuesto. Pero bueno, hay que saber que en determinados productos, como la ropa, el calzado, el margen es enorme, es enorme. Por ahí te vas a otro lugar. Y después en un mes te los tiran por la cabeza, porque no se los vendieron a nadie. Exactamente. Y ahí empiezan las rebajas. Yo lo que, en esto de zapatos, a mí me tocó ir a comprar para mi hijo más chico, botines. Y los botines de marca valen 70, 80, 100.000 pesos para unos pibes. Para un chico de 10, 11 años vale esa plata. Y hay unos que fabrican acá, que son sin costura. Y dije, bueno, vio cómo le cambia el pie. Claro. Tres meses lo tenés que... Y bueno, vale la mitad. 30.000, 32.000 contra 60. Y mi mujer me dijo, escúchame, en tres meses tenés que comprar de nuevo. Sí, que además lo destruyó. Sí. Y estaban buenos, estaban buenos. Bueno, me gusta esta recorrida. Por lo menos, Cristian, para saber... Hoy paseaste por todos lados, pero para saber que hay que caminar, se encuentran algunos precios, pero bueno, no es fácil. Por dos pizzas se compra unas botas. Por lo que valen dos pizzas se compra una botas. La verdad te digo, hemos visto calzado femenino, pero también masculino. Y les digo, a ver, todo esto dentro del ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Quiero decir, no me fui a otro lugar o crucer a General Paz. Todo dentro del ámbito porteño. Obviamente hay que ver el tema de valores de alquileres. Flores, Palermo. Es decir, por qué el costo de calzado triplica el que hay en Avenida Avellaneda. Pero lo cierto es que el recorrido que hicimos, es decir, inclusive el descuento en efectivo existe con el 10%. Y otro dato importante, ya podés ir a zonas donde solamente iban mayoristas a comprar para distribuir calzado en todo el país, a buscar un par de zapatos por el precio mayorista. Esta es la lógica que está desarrollándose en esa zona de Flores de Avenida Avellaneda. Ya no necesitas ir a comprar por mayor, hacerte un grupo. Cristian, buenísimo. Gracias. Hasta luego. Pero, ¿qué está pasando con el dengue? El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz, dijo que está estabilizada la cantidad de contagios y que cree que va a empezar a bajar. Había mucha expectativa por la temperatura. ¿Va a haber una ola de frío que haga que el mosquito deje de picar y deje de contagiar? Bueno, ya les vamos a mostrar el tiempo. Pero, ¿qué pasa con la provisión de repelente, Andy? Bueno, no se consigue y tengo para mostrarles el video que demuestra la desesperación que hay hoy en los supermercados. Lo que está sucediendo es que te llega muchas veces un aviso por WhatsApp, un grupo de WhatsApp, que te dice hay repelente en tal supermercado. Bueno, miren lo que pasó en este supermercado. Avalancha, me imagino. Avalancha. Miren, es un mayorista. Y la gente se lleva de a paquetes. Miren, miren la cantidad. Claro, pero eso es para revender, che, eso no es por el dengue. Por supuesto. Eso es como la señora que trajiste el otro día que se había hecho 120.000 pesos. Eso, eso es lo que hacen. O sea, lo acaban en minutos. Esto pasó en un mayorista del talar. Lo acaban en minutos y después lo revenden muchísimo más caro. Lo que ustedes ven por internet, por Google. Bueno, porque ahí lo pueden conseguir a 3.500, 4.000 pesos y después lo revenden entre 8 y 10.000. Y mirá la cantidad de unidades que se lleva. A veces se llevó cuatro paquetes. Bueno, una desesperación. ¿Saben a qué me hace acordar esta imagen? 2020, cuando la gente iba corriendo a comprar los alcoholes. Sí, claro. ¿Se acuerdan con la pandemia? Alcohol, papel higiénico. Igual te digo, Andy. Una imagen similar. Puede ser que sea para reventa, puede ser que sea para tenerlos en la casa. Hay mucho, mucho... Para estoqueo. ...cocis, mucho nervio. La verdad que sí. Comprá, buscá por todos lados. Este video verdaderamente se hizo viral porque ante la falta de repelentes, encontrar un lugar y desabastecerlo tan rápido es algo que llama muchísimo la atención. Esto sucedió en Tigre, en un supermercado mayorista del Talar. Hay que recordar que como no hubo intervención del gobierno para pedirle a los fabricantes, che, sigan fabricando repelentes o fabriquen más, ahora tarde se acordaron de decir, bueno, levantemos las restricciones del ANMAT para que se pueda importar repelente, hay que ver cuánto tarda. Pareciera que están especulando con que sea la temperatura la que acabe con la ola de dengue, pero sean las paradojas por las cuales la televisión de Paraguay demostró, mostró notas donde había repelentes fabricados en la Argentina en Paraguay y sobraba y no había problemas para conseguir. O sea, quiere decir que la Argentina es la que fabrica el repelente, pero claro, lo exportaron y ahora acá falta. Bueno, nos vamos a recorrer un poco cómo está la calle para sentir lo que sentimos los argentinos cuando vamos a buscar repelente. Gabriel Prosperi, ¿dónde estás? Estamos en Almagro, Sole, sobre la avenida Medrano, en un supermercado de barrio, acá. Y acá no sé si vamos a conseguir repelente. Estimo que no, vamos ingresando de a poquito. Lo que sí tenemos es el antimosquito más famoso del momento. Ah, el maple, el maple de huevo. El maple de huevo. Alguien lo comprobó eso, che. Exactamente. Sí, totalmente, funciona, Rolando. Vos de acá lo tenés que prender del ángulo y se va... Ah, tiene una técnica, Prosperi, muy bien. Claro, claro, claro. Mirá, vos estás en el patio, lo tenés que poner, ¿no? Estás haciendo un asado con amigos, si podés y tenés la suerte. Un presupuesto. Encendemos desde el ángulo, el maple, pará, el ángulo, el maple se va prendiendo y va alargando una especie de aroma y de humo similar al que larga el espiral. No es medio tóxico. Claro, te iba a decir, ¿es el producto correcto para que tenga la huevo? No, no, no. O sea, obviamente, no hay que aspirarlo, por supuesto. Pero si uno lo pone cerca de donde está, el mosquito se va a ahuyentar. Es un éxito el maple, porque encima trae huevos. Gaby, y le fueron a pedir algún cartoncito. Y sí, para eso sirve, viejo. Le fueron a manguear algún cartoncito. Che, ¿no te quedó un cartoncito ahí para llevarme? Y mirá, yo estuve hablando acá con los encargados del supermercado y te digo que si lo ponen a 500 pesos solo, sin los huevos, se los lleva cualquiera o más. Mirá. Mirá, y encima te sale barato. 4.100, estamos hablando del maple de huevo, te llevas el antimosquito y los huevos y te sale mucho más barato que cualquier repelente. Pero no, es el dos por uno que no quiere el gobierno. No hagas ningún combo. Claro, no hagas ningún dos por uno. No hagas ningún combo, por favor. Qué bárbaro. O sea que recurren al maple de huevo. Vamos a la góndola. Yo quiero probarlo igual, primero. Lari, Lari, vas a llenar todo de huevo. No, funciona, funciona, funciona. Mirá. Departamento veo peligroso. Acá deberían estar los espirales y los repelentes. Hace 15 días que está este hueco. Insecticidas hay, pero espirales y repelentes no. ¿Qué nos informan en este supermercado? Reitero, un supermercado de cercanía, de barrio, que hace 15 días que no hay nada y por las próximas dos semanas al menos no hay chance de que el proveedor de este lugar les pueda volver a traer. Dos semanas estiman los proveedores que recién podrían volver a tener. Y acá quedó el agujero, como testimonio de lo que se está viviendo en estos días, Roló. Gracias, Javi. Y atención porque el pronóstico extendido dice lo que les veníamos anticipando. Si ustedes especulaban que fuera la ola de frío, si el gobierno especulara que las temperaturas bajen de los 15 grados o lleguen a los 10 grados y esto genere que los mosquitos y las larvas ya no sean una amenaza, van a tener que esperar. Este es el pronóstico extendido de los próximos cuatro días. Ahí están las máximas y las mínimas. 25 para el domingo también. Temperatura primaveral. Claro, primaveral. Es más, si te vas al pronóstico de los 10 días que le contábamos ayer también, son las mismas temperaturas. O sea, si la cosa es apostarle al clima, no va por ahí, no va a ser por ahí, porque realmente los días van a estar muy cálidos. Una primavera que se extiende. Nos vamos a otro punto de la ciudad. Gonzalo Sorbo, ¿dónde estás? Sole, Rolando, estamos en el Parque Rivadavia. Mirá, no puedo entender cómo esta gente está entrenando con la cantidad de mosquitos que hay, porque yo llegué hace cinco minutos y ya me comieron. Pero mirá, están entrenando y empecé a revisar diferentes sectores de la plaza. Aquí tenés espiral y un repelente. Una marca alternativa. No te lo lleves. Pero... No te lo lleves, Sorbo, que te van a taclear. No, no, yo te digo. Sí, estoy mirando. Mirá, hay muchos entrenando y empecé a pispear algunas mochilas. Vení, Néstor, mirá. Porque en las mochilas también hay escondidos algunos repelentes. Acá hay uno. Paran cada 10, 15 minutos para recargarse y cuidarse de los mosquitos. ¿Pero no aflojan los mosquitos? Y me quiero preguntar por qué. ¿Siguen estando especialmente picantes? No, 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 no. Rolo. No, de locos, de locos. Estoy todos picados yo. Llegamos hace un ratito y estoy todos picados. Chicos, disculpen que interrumpo el entrenamiento, pero veían, muchachos, que cada vez que se ponían todos repelentes vos no te ponías absolutamente nada. ¿Qué tenés...? ¿No te cubrís? Bueno, de hecho sí, utilicé una mezcla de clasera que vi en redes sociales que... ¿Qué utilizaste? Mezclaban... Mezclaban una mezcla de Plus Bell con agua. ¿Yampú con agua? Exactamente. ¿Y lo hiciste? Lo hice y... En cualquier momento saca espuma. ¿Se está transpirando? ¿No sale jabón? ¿No sale espuma? No, no sale. Imagino que se pierde un poco por el sudor, pero está durando bastante. ¿Y no te picó ningún mosquito? Todavía no. ¿Funcionó? Mira la chica cómo hace. Está con la toalla. ¿Funcionó entonces el champú con agua? Funciona. ¿Alguno usa repelente casero aquí en el entrenamiento? No, todos, vos solo. Y no te pican los mosquitos. Y por ahora funciona. Y por ahora funciona, bueno. Sigan con el entrenamiento. ¿Cómo? Hoy no le picaron. ¿Cómo te pones? Hubo otras veces repelente. Repelente. Sí o sí. No voy a conseguir. Sí, compré cuatro la última vez que compré. Ahí está. Ahí tenés. Algunos empiezan a estoquear. Chicos, no. Una paradora. Yo traigo para todos los alumnos. ¿Cómo? Yo traigo para todos los alumnos. Comparte. Muy bien. Qué buen entrenador. Aplauso, por favor, que trae para todos los alumnos. Muy bien. ¿Tu nombre? Vanessa. Bueno, Vane, gracias. Sigan entrenando. Lo dejo. Vení, Néstor. Le debes mostrar. Acompáñame. Yo creo, Gonza, que el repelente se comparte. Me parece que sí. Estás en un... No te podés poner repelente vos y no darle a tu compañero. Y decir que te pique la E de ese gift. Claro, no puede ser. El repelente es comunitario. Mirá, el repelente comunitario. ¿Qué hay acá? A ver, ¿quién es el dueño de esta botella? Disculpe que están entrenando. ¿Quién es el dueño de esta botella? Permiso. A ver, ¿qué hacen entrenando con estos mosquitos? Y hacemos lo que podemos. ¿Sí? Se puede hacer... ¿Qué es esto? Esto es vainilla, alcohol y agua. ¿Y funciona? Sí, funciona. Hasta ahí nomás. Hasta ahí, sí. Te siento que tenés que... O sea, hay muchos mosquitos ahí. ¿Cada cuánto se ponen eso? Pero veo que los alumnos vienen. Sí, vienen igual. Estamos a full con todo, entrenando, como sea. ¿Cada cuánto te lo pones? Y cada 15 minutos me tengo que tirar. Sí, cada 15 minutos te pones el repelente casero. Ah, un pegote, claro. ¿Te pones alguna otra...? No me dijeron más. No, yo probé esto solo. ¿Pero Bati funciona? Funciona hasta ahí. Pero cada 15 minutos. Cada 15 minutos hay que darle, darle, darle. Escuchame, pará. Un plan casero. A ver, voy a ver con los alumnos. ¿Alguno usa repelente casero? ¿Repelente casero, chicas, usan? No. ¿No? ¿Qué utilizan para los mosquitos? Y lo que quedó de los... ¿Lo que quedó? ¿La reserva? Sí, lo que queda, lo que te prestan... Lo que prestan los chicos, los compañeros. ¿Y si pican, qué pasa? ¿Hay miedo con el dengue? No, yo no tengo miedo. ¿Vos entrená, no te importa nada? Sí. No, pero a ver, no te pica. Yo veo que los mosquitos están por otro lado. ¿Qué te pusiste? Ah, repelente, claro. Acá el muchacho... Se ven los mosquitos en la luz, ¿eh? Cansado, acá el profe está. ¿Recién empezamos? Recién empezaron. ¿Qué pasa con los mosquitos? Mirá, ahí hay uno. ¿Te pican? ¿Sí? ¿Qué te pones? Lo que se puede, espiral, lo que haya... ¿Sí? Pero a ver, está complicado. ¿Qué es los repelentes caseros de las redes sociales? Yo creo que llegamos a un momento que no queda otra que querer, porque no ponemos guay cosa, ¿no? El profe dijo vainilla. Shampoo, dicen shampoo, agua, de todo, pero bueno. ¿Y lo probás? Algo de la vainilla, sí. Los otros no. ¿Sentís que funciona? Ahí. Ahí. Es un esceptico. Nos dio el pie, nos dio el pie, Gonza, quedate ahí con nosotros escuchando, porque por ahí podés tirar un nuevo tip, Andy, nos traés un nuevo repelente casero. Eso sí, que acá están nombrando. Este es, les digo, lo encontré hoy en TikTok y me parece que es el extremo de los extremos. Vieron que hay uno nuevo que te ponés un poquito de shampoo, lo nombraban con agua. Bueno, esto es el shampoo directo en la piel y pasa eso que decíamos ayer, Roro. Eso que le sale la espuma es como bañarse en vivo, miren, miren, miren. Saca los mosquitos. Y se pone directo en la piel. Pero no podés ir a trabajar así. Claro. Cualquier shampoo agarró. Cualquier, el que tenía, no hay una marca en particular. Agarra el shampoo y se lo frota por la pierna. Pero con lo que salen los shampoos es una fortuna eso. Es una fortuna, pero por lo menos se consigue. Hasta ahora voy con el traje de tul de Adrián Sack. Y ahí dice, el chico dice, me están picando la espalda, pero en las piernas no, porque me acabo de poner el shampoo. Miren lo que es ya la locura de ponerse directamente el shampoo sobre la piel. Económicamente no rinde. No, claro, no, no. Sale caro el shampoo. Es una opción más para una solución cuando no tenés repelente. Y bueno, en TikTok ahora proliferan de esto. Les digo, elijo creer. En algún punto elijo creer. Es un poco esperanza. La verdad, ¿cómo es la gente que entrena? Porque son las siete y media de la tarde. Para mí sería la excusa perfecta para faltar. No hay mosquitos. O sea, esta es la persona que no entrena. No, yo diría, no, con estos mosquitos no se pueden entrenar. Gonzalo Sorbo, ¿qué actitud toda esa gente? Sí, igual que yo. Mirá, justo yo también estoy siguiendo el movimiento. Él es de entrenar. Sí, mirá. ¿Qué hace? Sí. No, yo soy de entrenar. En cualquier momento te masticás un mosquito, Sorbo. Sole. No, no, triste. Fue un movimiento medio raro. Te digo, es el baile del mosquito, para que no me piquen. Empiezo. A ver, acá hay otro grupo. Ah, y veo que tiene repelente también. Aquí una chica. Permiso. Veo que están en... Ah, espiral también. Fundamental el espiral. Ya lo vi en dos o tres grupos de entrenamiento. Se va corriendo por los mosquitos. Se va, mirá, por las dudas. ¿Qué hacen para los mosquitos? ¿Qué se ponen? Nada, repelente, espiral. ¿Espiral? ¿Qué ganas igual de entrenar a esta hora con los mosquitos? Sí, está bueno igual. ¿Sí? Sí, no hay que perder la rutina. Perfecto, porque Sole y Rolando, me dicen, no, el que entrena hasta ahora tiene algún problema. No, yo no quiero. No, yo salgo de trabajar de maestras. Para ellos, para ellos. Para ellos, no. Nos metés en problemas, estamos admirándolos. De la tarde salgo de la escuela y nos vengo a entrenar a las siete. Pero, pero te das cuenta, y estaban recién diciendo cómo esa gente está entrenando con los mosquitos y nosotros en el estudio, así, con off, en adentro del estudio. No, y bueno, es salud. A vos te parece, perfecto, me parece bien. Yo estoy con vos, yo entrené a la mañana. Y te digo una cosa, Sole y Rolando, la verdad, pobre la gente que entrena a ustedes, los maestras. Ya llegás al punto de cambiar nuestras palabras. Ya lo tuyo, no sé, ya, mirá, te sacamos los móviles de comida, te mandamos a los mosquitos. No sé a dónde querés llegar, Gonzalo. Un traidor, un traidor. Mirá, y como a mí me gusta entrenar, me voy a meter acá en el pasto en este momento porque veo unos muchachos con una pelota de fútbol. Chicos, allá están todos entrenando en el cemento con repelente. Usted está en el pasto, maestro. Mirá, mirá los mosquitos, mirá, quedate quieto, quedate quieto. Mirá, quedate quieto, quedate quieto, mirá, mirá. Te ponés, te cuidás, ¿qué haces? Sí, me puse off, pero allá se fue el efecto. Pero no funciona. Sabés que dura poco el efecto. ¿Creés en los repelentes caseros? El shampoo, que dicen algunos, la esencia de vainilla, lavanda. No hay chance. No hay chance. Y el repelente, más o menos, ¿cada cuánto te ponés? Y evidentemente me voy a tener que poner tres, cuatro veces al día porque te dura tres horas nomás. Te dura poquito. Sí, sí. Y acá el otro muchacho, permiso. Mirá, no, no, increíble, yo no puedo creer. Mirá, quedate quieto. No sé si lo llegan a ver, Sol, Rolando. Está muy relajado. Tiene miedo el lengua. Lo está masticando. ¿Sí? ¿Igual te cuidás o no? Sí. ¿Qué te ponés? Más o menos. Repelente. Igual también la vainilla. Ah, usás esencia de vainilla. Usás el repelente casero. ¿Qué te da más resultado, el repelente o el casero? Ninguno de los dos. Pero que se vayan a aceptar, que huyan del pasto. Que huyan del pasto, por favor. Claro. No importa. Entrenar, se entrena igual. Es un sacrificio para los mosquitos ese. Para vos, Rolando. Para ustedes dos, que no entrenan, que no mueven un dedo. No, yo fui a gimnasio a la mañana. Yo no, pero no importa. Hay unos mosquitos. No hay pruebas, me parece que no hay pruebas. ¿Vos te ponés repelente? Sí, mucho, te pican igual. ¿Te pican igual? Sí, te matan. ¿Cuántas veces te pusiste hoy? Cuatro. ¿Cuatro y te mataron? Sí. ¿Y qué haces en el pasto? ¿No tenés miedo? No. No, claro. Ahí está, mirá. ¿Te das cuenta? A entrenar. A entrenar que Rolando y Soledad no entrena. Lo que sí, Néstor, vení, vamos a salir del pasto porque... Bueno, Bonza. Los tobillos, te digo. No sé. La verdad, para cerrar, ya te digo que no sé dónde te vamos a mandar. Porque nos seguís defraudando. Sí, te vamos a mandar a que te mastiquen los mosquitos. Más todavía. Peor, peor. Alguna nota de río, no sé. Hay que entrenar. Pero, querido, te queremos ver cómo vas a llegar a nuestra edad, querido. Gracias, Gonzá. La información es urgente. Hay una persona atrincherada en una concesionaria en Puerto Madero. ¿Qué está pasando, Mauro? Sí, hola, Rolando. Buenas noches para vos, para Soledad y para todos. A ver, una persona que vino de Salta exclusivamente a retirar un vehículo que había dejado ceñado. Ah, claro. Que había comprado en diciembre a través de una plataforma. Parece uno de los informes de Gonzalito, que no entregan los autos. ¿Sabés qué tal cual, Roló? Tal cual, tal cual. Porque lo compró en diciembre, puso 10 millones de pesos. Claro. ¿Sí? 10 millones de pesos con la obligatoriedad, por supuesto, de tener que dar su vehículo cuando retire el que había adquirido. Cuando vino aquí a Buenos Aires, se encontró con que ese vehículo no existía. Con que ese vehículo no existió nunca y a partir de esto es que está, en estos momentos, junto a sus dos hijos, dentro de la... No es una concesionaria, es una agencia donde hay efectivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires, donde hay dos empleados que dicen desconocer quiénes son los dueños de esta agencia. Pero, Mauro, perdón. Que dicen desconocer a aquellas personas... Sí, son estafas planificadas. O sea, esto no es una demora. No se trata de que está demorado, le van bicicleteando. ¿Directamente lo estafaron? Directamente lo estafaron, Sole. Directamente lo estafaron. El plazo que él había firmado, todo a través, lógicamente, de manera digital, porque él vive en Salta, reiteramos, no se estaban respetando. Él intentaba comunicarse a través de esta plataforma. Lo iban, vamos a hablar vulgarmente en estos casos, bicicleteando. Sí, más adelante, más adelante, más adelante, hasta que se cansó. ¿Y qué hizo? Se tomó un vuelo desde Salta para venir aquí, con sus dos hijos. Y desde hace un ratito está aquí dentro. Cuando llegó, se encontró con que nadie le daba la respuesta que él esperaba. Pero, por supuesto, nadie se la iba a dar porque era todo... Y para demostrar que vinieron de Salta se pusieron poncho y todo, mirá. Claro, claro, se caracterizaron verdaderamente. Pero así vinieron, ¿eh? Así vinieron. De hecho, ahora vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con Abelardo, que está hablando por teléfono en estos momentos. Pero allí seguramente, detrás del propio Abelardo, ustedes verán a los hijos. A ver, Mauro, vamos a ver el momento en donde comienza esta situación, porque él mismo lo registra. A ver. Bueno, acá estoy en la transicionaria. Sentí automotores. No me van a dar solución, evidentemente. Puerto Madero. Paseo el Colón, 1460. Tiene una forma, me hicieron menines de Salta. Pero esta noche voy a dormir acá. Traje mi poncho. Así que bueno. Todos los empleados se fueron, así que estoy dueño del concesionario. No hay nadie. Así que bueno. Como dice el dicho en el campo, una noche se pasa en cualquier lado. En cualquier momento seguro que llegue a la policía. Y saldrá toda la luz, el sistema que tienen. La verdad que me perjudicaron mucho. Yo laburo con la cameta. Me perjudicaron un montón. Estuvieron, ya va a ser cuatro meses. El local está muy bien puesto. Paseo el Colón, toda una esquina. Puerto Madero. Pero bueno, solución, solución no están dando. Y como verán, no quedó nadie. Bueno. Bueno, ahí está el hombre atrincherado en una concesionaria. Casi te diría que están haciendo como hacemos nosotros en las notas. Y como es, exacto. Y un día de furia. Es que un ciudadano que dijo, basta, no me voy a quedar en la nada. No me voy a comer esta estafa. Me han perjudicado en mi trabajo. Mauro, a ver, esta situación y tal cual lo anticipaba, ya hay policía. Contanos un poco qué movimiento ha generado. Bueno, el movimiento es permanente. En lo que respecta al interior sole, aproximadamente serán seis efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires que están dentro de aquí, de esta agencia. Y detrás de esa puerta vidriada interior que hay dentro de la propia agencia, allí están los dos empleados, dos empleadas, ¿sí? Que están allí, lógicamente, le están tomando declaración la policía. Porque cuando Abelardo llegó aquí, las empleadas lo primero que hicieron fue desconocer todo tipo de operación. Ahora, también lo que está haciendo la policía es si esta agencia verdaderamente actúa de pantalla o si aquellos que lo estafan de manera digital usan a esta agencia como escudo. Claro, si son víctimas... Eso es lo que también está averiguando... O son partícipes. Ese es el tema acá. Sí, hay que decir también que... Exacto. No es tan difícil, en cualquier otra parte del mundo, no es tan difícil comprar un auto. Es difícil que te estafen. La Argentina, como es un país tan particular, no hay crédito, no hay crédito prendario. Están estos mil artilugios para hacerte poner plata y después no entregarte los autos, salvo que hagas un escándalo. Hay un margen de error muy grande. Te metés de pozo en un departamento y rezás para que te lo entreguen. Te metés a comprar un auto y rezás para que te den el vehículo. No es así, estamos normalizando algo que no pasa en el mundo. Quiere decir que no hay sanciones para los que estafan. Exacto, y que es muy fácil, sale muy barato esta faria, es buena plata la que juntan. Mauro, nos quedamos ahí con vos, atentos a tu llamado, por supuesto, tenés prioridad. Como no, Sole, hasta luego. Viste, Sole, que han descubierto una moda por la cual los youtubers se pelean, hacen grandes veladas como si fueran boxeadores y convocan más gente que los boxeadores. Bueno, parece que esta moda ha llegado a la política argentina. Por lo menos algunos están pensando en dirimirla a trompadas. Señor Caruso, buenas noches. Algo por el destino, buenas noches. Les voy a contar con detalle cómo fue surgiendo esta historia, pero podríamos decir que es una muestra del momento de la política argentina. Del debate patético, del nivel patético del debate, te diría. Emiliano Giacobitti es el vicerector de la Universidad de Buenos Aires, fue legislador y fue invitado por Tomás Rebor, que es un streamer, es decir, transmite su programa a través de las redes sociales y Tomás Rebor le cuenta de un evento que organiza otro streamer, Luquita Rodríguez, hacia fin de año, que se llama Párense de Manos. Hacemos historia con los guantes puestos. Básicamente, ¿de qué se trata? Famosos y famosas que se fajan. Se agarran a las trompadas. Que tiene ganas de fajarse. Sí, en España se hizo mucho, llenaron el Bernabéu con uno de estos eventos. Bueno, fue muy bien la primera edición en Luna Park, en diciembre del 2023. Le cuenta Tomás Rebor esto a Emiliano Giacobitti y Emiliano Giacobitti responde lo siguiente. ¿Se te ocurre de la política hoy nacional alguien con quien vos dirías, uh, con este me re cago a piñas en un ring? Sí, muy fácil la respuesta. ¿Con quién? La ves todas las mañanas. Sí, ¿todas las mañanas? Sí, sí. Adorni, tienen toda la ficha. Vos con Adorni te subiste y te caerías a trompadas. León. Y yo qué sé, es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Bien, Emiliano Giacobitti además es un dirigente, no cualquier dirigente, un dirigente muy importante de radicalismo portero. Es decir, tiene una envergadura y uno podría decir además que el oficialismo... Es uno de los que maneja el sector evolución en la Unión Cívica Radical, donde está Luz todo. Sí, exactamente, y con mucha historia de militancia en la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, mientras estaba conversando, que no es un dato menor, mientras estaba conversando sobre el presupuesto universitario, se acordó de esto que había pasado, alguien se lo comentó y respondió. Giacobitti fue el que me invitó a boxear, ¿no? Hizo trampa igual, porque creo que hace boxeo desde los 18 años, así que... Bueno, lo que pasa es que en realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que si practicás boxeo desde los 18, lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires, pero a boxear me parece... No quita que lo haga, lo voy a pensar. Le respondió en serio. Che, dicho sea de paso, al hermano de Adorni lo ascendieron en el Ministerio de Defensa, ¿viste? Sí, es cierto. Cuatro palos y medio va a ganar. Más de cuatro millones de pesos. Es cierto también que ya trabajaba de antes, de que Manuel Adorni estuviera en la vocería, pero por supuesto genera algún ruido faldado en su momento. Le va bien, ahora le fue bien. Sí, le fue mejor con el ascenso. Debe ganar más que el ministro, cuatro y medio, muchachita. Y él creo que anda por ahí, ¿eh? Ah, mirá. Age of Empires, dos puntos, para quienes nos están mirando, es un jueguito de video. No va por el lado del boxeo porque es un boxeador experimentado, pero a un jueguito sí. Un jueguito de computadora puede andar. Alto debate, te diría. Todo esto fue... ¿Qué? No, no, nivel intelectual es importante. Todo esto fue sellado, por si faltaba algo, por el propio presidente de la nación, que evidentemente frente a esta posibilidad concreta de que Adorni aceptara y Giacobiti también ir a fajarse al Luna Park en diciembre, escribió este tuit. Dice, ¿alguien se imagina el escándalo que estaría siendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte? De solo ponerme a pensar en el caso del Pautero Tintura con síndrome de abstinencia, no puedo parar de reír, viva la libertad carajo. No sé, y lo digo en serio, a quién se refiere con el Pautero Tintura con síndrome de abstinencia. Evidentemente algún comunicador que lo tiene también entre ceja y ceja, pero el presidente de alguna manera también legitimando esa situación. Sí, el nivel del debate está mejorando notablemente. Por eso decía, es una muestra del momento de la discusión política en la Argentina, sin dudas. Bueno, vamos a hacer una pausa en América Noticias y a la vuelta nos metemos de lleno en lo que está pasando en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, porque hay una réplica del sismo de esta mañana, un sismo que sorprendió a todos. Tras la pausa te lo contamos. No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. ¡Gracias! 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 Y polos, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades como crear tu propia app tu primer laburo y esta clase imperdible Conocé más en nuestra web y encendé tu talento Telecom Ahora con sus compras desde la app YPF participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección Más compras, más chances sumás Qué lindo ser hincha de Argentina Descargate la app de YPF Disculpa, ¿la Quilmes cuánto la pagaste? Lo que quería Viste que el que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere Pará, pero acá hay algo raro ¿Vos no sos uruguayo? No me queme Elegí el precio en Quilmes.com.ar Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades como crear tu propia app tu primer laburo y esta clase imperdible Conocé más en nuestra web y encendé tu talento Telecom Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles A veces es simplemente convencerte de seguir Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas Supradin es ir más allá Ahora nuestras marcas propias te convienen más Perdón ¿Por acá se sale la acidez? Para salir solo necesitas un Asia Top cada mañana Eso te garantiza cero acidez por 24 horas ¿Así de simple? Sí Son 2.000 pesos Que disfrutes de tu bienestar Recuperá tu vida con Asia Top No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos Mirá lo que va a pasar Mientras cocinas ellos se divierten La anécdota con el famoso ni la escuchás Y en el partido del sábado otra vez sos suplente Perderme en lo mejor de la juntada Prefiero pedir Pedido ya Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma nutrición y restauración Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa Aveno Balance natural para pieles sensibles Logra cosas más grandes cada día Renault Quibb E-Tech 100% eléctrico 298 kilómetros de autonomía ¿Qué estás mirando, abuela? ¿Vos pensás que es así o estás fotoshopeado? No, abuela es así como lo ves en la foto Dale para adelante ¿Te parece? Sí Te pasan cosas con disco porque cuando compras online haces match con lo que te gusta y te llega tal cual a tu casa Te pasan cosas Pasa por disco A ver, Ramírez ¿Usted qué piensa? La verdad, ¿eh? La verdad... La verdad, profe es que las barritas Flow Cereal tienen ingredientes que podés ver pedacitos de fruta y almendras pero almendras enteras Flow Cereal Dejate llevar Dejate llevar Del viernes al domingo en disco 40% de descuento en vinos y espumantes 35% de descuento en galletitas hierba, cacao y cereales Además, galletitas traviata por 540 gramos 1039 pesos Jabón skip diluible por 500 mililitros 4065 pesos y cuarto trasero de pollo 1799 pesos el kilo Compra también online Llegó a Musimundo la semana del TV Ingresá a musimundo.com o acércate a cualquiera de nuestras sucursales y llévate el televisor que querés en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Sí hasta 12 cuotas sin interés Musimundo Parte de tu mundo ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir con hasta 30% todos los días y olvídate dedicados de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Volvió Black Carrefour Hasta el lunes 9 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro y Bazar Además 80% de descuento en la segunda unidad en set de vajilla copas y jarras de vidrio Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos Ahora nuestras marcas propias te convienen más En Jumbo Disco Ibea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días Choclo Amarillo Cuisinanco por 170 gramos a 850 pesos Puro de tomate Cuisinanco por 520 gramos a 600 pesos Comprar en Jumbo Disco Ibea te conviene más que nunca ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan nos traen nos alimentan y cuidan de quienes más amamos Hacé algo por ellas también Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina Porque solo Espadol es Espadol Este sábado un secreto no respeta a las mujeres y mantiene una relación extraña con sus novias se metió con la esposa de un narco y ahora México tenemos su vida Cristian Castro insaciable exclusivo la historia oculta del ídolo que escandaliza a la farándula Secretos Verdaderos Este sábado a las 21 por América Gente el hartazgo que muchas veces hace que se enfrenten a los delincuentes Carlos Si así es y un valiente joven la verdad que harto de los robos que habían sufrido se plantó ante el delincuente que con una cuchilla había entrado a robar a una heladería sucedió aquí en la zona sur mirá acá vemos la chica que está detrás del mostrador el joven que hace el delivery el reparto y ahí entra el delincuente había entrado con una cuchilla de carnicería mirá lo empieza a amenazar el otro ve la cuchilla y se le ahí mismo si es una una chica el hombre por supuesto lo lo amenaza te voy a dar una cuchillada se planta el chico hay que decir unas agallas relevantes claro porque le sacó el cuchillo y el pibe le empezó a decir ahora te mato yo a vos y ahora te mato yo a vos se dio vuelta y pasaba a ser el ladrón el amenazado de muerte terminó pidiendo permiso para escaparse el delincuente porque estos cobardes claro con un arma con un cuchillo ante una chica o ante un muchacho se animan pero cuando pierden no mirá escuchalo ahí entra el delincuente escuchen el delincuente el delincuente el delincuente el delincuente Aplausos Tengo un hijo enfermo, le dice el delincuente, como tratando de que lo perdonen por la situación Justificarse de que es un delincuente, que entró a robar con una cuchilla, que le quiso clavar un cuchillazo a una persona en el cuello a un pibe del Iber y de una heladería en la zona sur del conurbano Cuando pierden es así, lloran enseguida y dicen que tiene un hijo enfermo, como si esto fuese un justificativo para salir a robar a la calle Hay que recordar que Nosotros esta semana contamos el impacto que provocó en Neuquén que apuñalaron a un periodista y productor de una radio de allá y ahora detuvieron a uno de los responsables era un menor de dos Salen a robar con cuchillos porque si los agarran, bueno, no, no tengo arma, qué sé yo Y la van piloteando Pero con un cuchillo te matan igual Perdón, quise decir, no es un agravante como si fuese un arma de fuego Es un agravante, pero no como si fuese un arma de fuego Y mirá, para seguir con el tema del tránsito la gente en la calle Mirá esta imagen Cuando hablamos de usar o no el celular cuando vas manejando Mirá, mirá el auto que viene atrás Esto sucedió acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires Creo que ese es el Metrobús Si no es de Bélez Sartes y de Sáenz Pero es en Parque Patricios Una mujer Venía distraída Se llevó el cantero por delante Si llegaba a pasar una persona la vuela en mil pedazos Distraída con el celular No vio el comienzo de la parada del Metrobús Pero cómo vuelca Mirá, quedó volcada Porque muerde con el cantero Mirá, la sacaron los bomberos de adentro del auto Mirá Mirá si la moto iba 10 metros más Si la moto iba 10 metros más adelante Lo aplasta Y esto es imprudencia Porque estaba viendo el celular La mujer con politraumatismos Trasladada a un hospital ¿Dónde está el repelente nacional? La televisión paraguaya Sacó crónicas diciendo Que hay repelente argentino Y sobra en Paraguay A la serie Romero La tengo en contacto A ver, contame ¿Hay repelente argentino en Paraguay? La verdad que sí Acá hay muchísima Mucha demanda de repelentes Y también muchos repelentes En diversos también productos De acorde a lo que la ciudadanía desea ¿Verdad? Pero no falta No es que falten repelentes No, 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 para nada Bueno, hace tu negocio Mandar repelentes para acá Buen momento para vender la Argentina Te digo, ¿eh? Sí, la verdad que sí Teniendo en cuenta la situación Que están atravesando Nosotros seguimos a diario también La escasez de repelentes allá Y pueden venir Pueden venir cuando quieran Ustedes están invitados ¿Verdad? Porque yo, por ejemplo Tengo dos repelentes Uno que utilizo cuando estoy De manera particular Otro ya cuando salgo así Araceli En el trabajo a diario De cobertura Pasanos a dólar Más o menos ¿Cuánto está un repelente allá? Cinco, siete dólares Que serían así como Cuarenta mil guaranías O también Veinte mil Es negocio Es negocio Mandarlo a Paraguay Sí, claro Porque siete dólares Bueno, más o menos Acá lo venden a ocho Depende Se vende a tres en realidad Pero después en toda la cadena Termina en once, catorce Claro Sí, sí Como venía mencionando ¿Verdad? Los tipos de repelentes Que hay en el mercado paraguayo Es lo que vemos en pantalla A ver que son los sprays También están los parches Antimosquitos Está también Y allá ¿Hay un boom De repelentes caseros Saraceli O solo se usan Los repelentes industriales? ¿Cómo? Hay un boom De repelentes caseros Porque acá la gente Está mezclando cualquier cosa Con cualquier cosa Para A falta de repelentes industriales ¿Ella también se acostumbra O no? Solo usan el repelente industrial No, acá también Utilizan lo que es El citronela Que sería Un aceite Esencial Con olor a limón Que es lo que se utiliza Mucho ¿Verdad? Porque Tiene una baja toxicidad Aunque sí También su eficacia De uso Es un poco Moderada Acá en Paraguay Muchos optan por utilizar Citronela ¿Verdad? Con otros extractos naturales Como El limón Aceite de soja Ya depende De cada uno ¿Verdad? En mi caso O en el caso La mayoría Utilizan El repelente de spray Pero también Son muy eficientes Las pulseras antimosquitos Que tienen Citronela Y lo utilizas Todo el día Y te sentís seguro Todo el día ¿Verdad? El repelente de spray Prácticamente cada 8 horas 5 horas Tenés que estar Rociándote con el mí Araceli Gracias por el contacto Nos vemos pronto Nos esperamos por aquí Gracias Bueno y atención Andi Hay un pedido muy especial Se necesitan Donantes de sangre Para Tomás Cotella Cotella Que violenta Que violenta Que violenta que está La calle Nos traes Una situación especial Andi Se podría decir Que es el mejor video De la semana Porque van a encontrar Una pelea Que termina En abrazos Esto pasó en la costa Miren Carlos ¿Qué haces? Y las que se ven atrás las esposas las esposas se encontraron decime que no está preparado solo acá pasan estas cosas era un chico que venía haciendo un video por la calle en Mar del Tuyú estaba hablando de otra cosa en el video y de repente se encuentra pelea callejera bueno lo filmo, esto me sirve y de repente se conocían y se terminan abrazando y por supuesto que se disculpan y los otros conductores que pasan saltando y saltando a la calle chicos, el mejor país del mundo la verdad que si, esto en otros países no pasa estas cosas no pasan nosotros así nos vamos buen fin de semana para todos